¡Suscríbete al canal! Se dieron con todo, así fue como empezó toda esta historia que se fue tejiendo de esta manera abajo. Este es el antecedente de la primera edición, ¿se acuerdan? Un camarógrafo lesionado, un chuto con ligamentos cruzados rotos y un McFloid vemente agresivo, salvaje como pocas veces. Nunca se vio que un luchador tire a otro de su camilla. Y allí, el día que vino a visitarnos, con el aplauso de toda la gente, con sus buletas, fue atacado de manera artera y traicionera por McFloid. Lo derribó de esa forma y fue un eslabón más en esta cadena de desafío. Otra vez, junto a su abogado, estamos viéndolo en silla de ruedas a Suto. El Dr. Kobayashi trabajó con técnicas niponas para recuperar la rodilleta. ¡Lo consiguió! Y el desafío vale todo. Se aproxima, ya seguramente habrá movimiento en camarines. Lo prometido ya no es deuda, querido Udi. ¡Vamos con Leo! Así es, amigos, estamos listos entonces, muy bien. En este vale todo, en este desafío picante entre Suto y el escocés McFloid. Atención, que como hicimos y como les explicamos en jornadas pasadas, ambos tendrán dos padrinos, cada uno en su rincón. Quiero saber, público, si para este desafío están listos. Vestido con su clásica pollera escocesa, llega este descendiente del clan McFloid. Tatuajes, agresividad, traición, son algunas de sus características. Llega al desafío de 100% lucha, el escocés McFloid. ¿Qué negocian? McFloid. Cuenta las anécdotas que un día se enfrentó a diez hombres, solamente con una hojita de afeitar como arma. Debolló a diez. Hijo del resentimiento, hermano del odio, aquí está McFloid. Escoces, metro ochenta y dos, noventa y ocho kilogramos. Y en otro que favorito, el topetazo en velocidad. ¿Qué le hice yo? ¿Qué le hice yo, McFloid? Por favor. Bien. Lamentablemente en el rincón de McFloid estará el desertor, el teniente Murphy. El padrino de McFloid, su aliado, el teniente Murphy. Muy bien, señores. Ambos hablan el mismo idioma, entonces se entiende. Señores, estamos listos para presentar a este hombre que viene de una lesión, hijo de japonés y americana. Sobrevive en un templo de artes marciales luego de la posguerra. Y hoy está aquí para demostrar su destreza en este escenario. Se ha portado verdaderamente bien, incluso con sus compañeros, y ha recibido el maltrato del traidor de McFloid. El aplauso para el maestro marcial, Shuto Omani. Después de un pez, donde arrastró las lesiones producidas por el escocés McFloid, hoy ingresa con indumentaria de guerra e intercambia esa mirada eléctrica. Shuto, hijo de Millie York, una enfermera estadounidense, y de Ketsuyo Mori, guerrero japonés de la posterra. Aquí está Shuto. Nacido los espacios. 1,80, 88 kilogramos. Y en ataque favorito, la patada con giro. El clima en el estadio es terrible, es tremendo. Pocas veces el estudio estadio respiro esta atmósfera. Y además el aplauso que ustedes acaban de escuchar, porque el padrino en el rincón de Shuto Mori, con Don Benítez a su lado, el Delivery Boy, Brian Sánchez. Ahí está el saludo, el saludo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le pegó en la rodilla lesionada el teniente Murphy! ¡No, señor! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Y fue golpeada de manera traicionera por el teniente Murphy. La lesión. El doctor Kobayashi trabajó tanto con aguas termales, inclusive. El doctor Kaplan dice que está roto. No va más. Está roto. No va más. Se le rompió la pierna. No va más. No va más. ¿Qué va a pasar? No, señor. Usted no es el ganador. Camilla, Camilla. ¡No, señor! ¡No, señor! No, Jamaica no es el ganador porque está el padrino y tiene que luchar con Brian Sánchez si quiere llevarse la victoria. No pudo, Suto. Usted tiene que luchar con él. ¡No hay decisión! Usted no ganó, señor. Usted es un cobarde. Usted es un cobarde, señor. Médico de ambulancia. Médico de ambulancia, por favor. Usted es un cobarde y no suba ni venga, señor. Por favor. Por favor. Por favor. Retírese. Acá. Usted es un cobarde. Retírese. No, señor. No, señor. Usted está loco. ¿Cómo va a ser eso? Retírese. ¿Qué es lo que va a ser el canal? Por favor, sáquenlo. Seguridad, producción. Por favor. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Que se vayan y que no vuelvan nunca más. Así no se puede, señor. Así no se puede seguir. Atención, ¿qué está sucediendo? Le abrieron la caja. Le abrieron la caja de la moto a Brian Sánchez. Y ahí tenemos a Auturja Vivi comiéndole las pizzas. Ahí tenemos a Karnacheng. Atención. Va Brian a salvar esta pizza. Este pedido que ya estaba hecho en pago. Era el pedido para el Edon Koduti. Aquí enfrente. Por favor. Le comieron. No, señor. Le comieron todo a Brian Sánchez. Quieren desafiar a Brian Sánchez. La lucha que teníamos preparada. El desafío vale todo. Termina en esto. En esta patasada. De estos dos maldados. Que vienen aquí a molestar simplemente. No se juega con la comida. Está desesperado. Está Delivery Boy. Sabe que Don Benítez en el fondo se lo va a cobrar. Y a fin de mes se lo descuenta. Por eso está desesperado Delivery Boy. Dele al monje. Dele a Chen. Así es. Chen castigando uno y otro. Queda sentido Turjavivi. Queda en el piso. ¡Muro Turjavivi! ¡Muro a Chen! Chen que se va. Chen que se va. Uno menos. Ahí está Turjavivi ahora. No baja, no baja. Se va arriba de la mesa. Queda mal. Se va a romper la mesa de los jurados. Atención. Queda caído. Queda caído. Se va arriba. ¡No! Se rompen todo. Termina rompiendo todo. Queda mal. Médico, por favor. Médico. Turjavivi quedó mal también. Por favor. Médico. Esto sigue. Esto sigue. La acción de los cobardes. Oxígeno. La acción de los cobardes. Dejen a Brian Sánchez que solamente venía como padrino. Por favor. Dejen a Brian. Duro el castigo. Ahora no lo encuentra Chen. El más platense contra uno, contra el otro. Sin embargo, cuatro no se puede contra cuatro puños. Ni no se puede. Ahí entra. Atención. Atención. Entra el gancho Fulgencio Tequila. Te salta el argentino que viene a ayudar. Así entra. Cuidado. Se arma batalla campana. Atención. Cuidado Chulo. También Chulo. Se viene también a Mundamón. Y se arma arriba del ring. Una que no esperábamos tomando. No sé hacia dónde mirar. Sin embargo, casi todo parece pintado de mal. ¿Qué hace Chulo? ¿Quién lo llamó a esta fiesta del deporte? Solamente. Solamente. Arriba del escenario. Solamente arriba de nuestro escenario encordado. Cuatro malvados. Junto a Brian Sánchez. Lo están dominando. No. Terrible. Terrible. No pueden aplaudir eso. Dejen, por favor, entrar al gaucho. El único que quiso hacer algo. Lo van a ejecutar otra vez. Lo van a ejecutar. No, señor. Terrible. La ejecución. No, señor. La ejecución del ring. Por favor. Tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Porque esto, por favor, no puede seguir más. No, basta. No, no. Los tiros. No, no, no. Esto es tremendo. Semanas preparando la producción este desafío para que ustedes lo disfrutaran y otra vez el papelón. Les pedimos mil disculpas. Les pedimos mil disculpas. Dame una pausa rapidito. Ya volvemos por 3D. Ni siquiera el ring puedo subir. Ya volvemos. No, no. Descompongamos esto, por favor. Se viene lo mejor. La décima ciudad. Se me falta todavía. Seguridad, por favor. Médico ahí, médico ahí. Vamos, vamos, vamos. Camilla, camilla, camilla. Sáquenlo, no. Acá no, señor. Salga de aquí. Fuera de aquí, señor. Vamos, por favor. Vamos.